¡Suscríbete al canal! Sí, sí tengo miedo a morir, porque en ese trabajo es el día a día. Las marcas en nuestra piel es cuando el santo se acerca para sacarnos del fuego. ¡Suscríbete al canal! A la hora de la quema, sientes como se para el tiempo y ves todo, y eso es mágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!